Los propósitos de la vida tienen riesgos y dificultades. Simplemente hay que tomarlos y emprender la ruta con determinación. El camino estará lleno de obstáculos. Y por supuesto de gente que te querrá detener. Pero valdrá la pena avanzar superando cada prueba. Después de tantos años, lograremos alcanzar nuestra meta. Pero al fin los riobambeños tendremos agua. Trabajamos incansablemente para hacer de Riobamba lo mejor. Municipio de Riobamba.